¿Cómo habéis podido comprobar que esta comparsa pasa voluntad? Pero aquí estamos un año más, otro carnaval con nuestro disfraz. Pido disculpas de corazón si has recordado en algún momento lo que siempre has querido olvidar, que el castaño te quitó y ya no tiene remedio, y si a ti la chigota te ha ofendido con su redrilla no me seas canaote, son carnavales, pichita mía levanta mierda cabeza, lucha por este lugar que ha buscado la reprimenda que un buen palito a tiempo nunca ha hecho ningún mal que el castaño te quito, que el castaño te quito, y si a ti la chigota te quito ¡Qué bonito está mi pueblo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué cuando llega febrero! ¡Saca ese arte que tiene el sur! ¡Qué bonita es mi ciudad! ¡Qué bonita casa vieja! ¡Qué bonita estaría! ¡Qué arreglarán por completo de una vez la carretera! ¡Qué arreglarán por completo de una vez! ¡Qué arreglarán por completo de una vez la carretera! ¡Qué arreglarán por completo de una vez la carretera!